Muy buenos días queridos alumnos, quien les habla es el profesor Juan Reyes y estaré enseñando a la distancia el curso de Geografía. Antes de entrar al tema miremos la imagen, nos ubicamos en la región de Piura, esta área es conocida como Punta Agujas y desde ahí podemos observar el encuentro entre dos tipos de mares, muy al fondo un mar muy azulino de aguas calientes y más a la costa un mar verdoso de aguas frías. Así es chicos, nuestro Perú posee dos tipos de mares, uno de aguas frías y el otro de aguas cálidas. Estos mares son muy diferentes, es más, las especies de peces que viven en las aguas frías no pueden vivir en las aguas cálidas. Este mar tiene sus propias especies que veremos más adelante. Primero comencemos con una pregunta, ¿te parece? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el mar más icteológico del mundo? La palabra icteológico significa variedad de especies y se refiere a cuál es el mar con mayor variedad de especies en este mundo. Alternativas A. El mar del Caribe. B. El mar mediterráneo. C. El mar peruano. D. El mar rojo. La respuesta es el mar peruano. Nuestro mar chicos es el mar más rico. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de especies marinas en el mundo se encuentran en el Perú. Somos un país muy pesquero, tenemos aparte dos tipos de mares. Somos un país muy privilegiado chicos. Pero como también somos uno de los países más pesqueros en el mundo, también somos uno de los países con mayor desnutrición en el mundo. Entonces hay algo seguramente en el gobierno o en la población que está fallando. Tenemos por un lado la mejor variedad de especies y por otro lado la mayor desnutrición en el mundo. Pero aún así vayamos a estudiar más a fondo el mar peruano. Veamos sus límites. Nuestro mar, apodado Mar de Grau, al norte tiene un límite que coincide con la frontera con el Ecuador. Esta área donde se traza el límite es conocida como la Boca de Capones. Muy por el sur, nuestro límite coincide con la frontera de Chile. Esta área se conoce como el hito 1 de la Concordia. Y al oeste, nuestro límite se detiene a alcanzar las 200 millas contadas desde el litoral. Esta distancia se obtuvo en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Y por el este, nuestro límite es el litoral costero. Como ya te mencioné, el mar peruano posee dos tipos de mares. Aguas frías y aguas cálidas. Estos dos tipos de mares se originan debido a dos corrientes marinas. La primera es la Corriente del Niño. Esta corriente marina viene trayendo aguas cálidas desde Norteamérica hasta llegar al punto límite que es Punta Agujas en Piura, donde se desvía hacia el oeste. La otra corriente es la Corriente de Humboldt, que contiene aguas frías a una temperatura de 15 grados centígrados. Esta corriente viene desde el sur de Chile y se desvía al oeste en Punta Agujas, Piura. Estas dos corrientes son las corrientes principales del mar peruano. Como vemos en la imagen, la flecha azul indica la corriente de Humboldt, mientras la flecha roja indica la Corriente del Niño. Solo dos regiones ven pasar la Corriente del Niño, Espiura y Tumbes. Por otro lado, la Corriente de Humboldt es la más extensa del Perú y sus aguas frías atraen a miles de peces a nuestro mar. Estos dos mares son muy distintos, por lo tanto, para estudiarlos mejor, los dividiremos. Primero comencemos con la ecoregión del Mar Frío. Este mar baña las costas de Lima y otras regiones y es la más extensa en el Perú y posee diferentes tipos de colores, como el azul, que es el reflejo del cielo en el día, el verde, que es la presencia de fitoplancton, el rojo, que es la descomposición del fitoplancton, la descomposición del fitoplancton. Bueno, esto lo explicaremos más adelante, pero el fenómeno del Niño es la aparición de aguas cálidas en el mar frío. Sí, como lo escuchaste, aguas cálidas en el mar frío. Esto hace que el fitoplancton se descomponga y al descomponerse emite un color rojizo, haciendo que el mar se vuelva rojo. Este fenómeno se llama el fenómeno del aguaje, un dato muy importante. Por otro lado, el color negro significa el reflejo del cielo durante la noche. Aparte, nuestro nivel de salinidad en el mar es de 35 gramos por litro, que no se te olvide. Muchos geógrafos indican que el mar frío que posee el Perú es el más rico de todo el mundo. Pero, ¿por qué tenemos un mar tan rico? Esto se debe a dos factores que originan la riqueza de nuestro mar. El primero es el fenómeno del afloramiento. Las aguas de las profundidades del mar suben por una corriente hasta llegar a la superficie. Esta agua, aparte que es muy fría, tiene muchos sales y nutrientes, que alimentan la superficie marina, haciendo que millones de especies se acerquen más a la superficie. Otro factor de nuestra riqueza es el fitoplancton. Estos son seres vivos de origen vegetal, que viven flotando en el agua y es el alimento principal de los peces del mar. Por eso, muchos peces llegan a nuestro mar, por la abundancia de fitoplancton. Pero, ¿por qué hay demasiado fitoplancton en el mar peruano? Esto se debe a dos factores, la temperatura fría y la salinidad, que hace que el plancton flote con la mayor facilidad y los peces se asomen a la superficie para ser capturados. El mar peruano posee demasiada variedad de especies y no solo de peces, también de aves. Por ejemplo, una de las especies es el cachalote. Otra de las especies es el gato marino. También tenemos al piquero, una de las aves guaneras. Aparte, poseemos también al zarcillo. Tenemos peces conocidos como la anchoveta, que son vendidos mundialmente. Aparte, poseemos la sardina y también la cojinova. Estas son una de las muchas especies que habitan en nuestro mar. No pondríamos todos porque nos quedaríamos sin tiempo. Ahora, vámonos al mar tropical. Recordemos que solo dos regiones gozan de este mar, Piura y Tumbes. Sus aguas alcanzan la temperatura de 19 grados centígrados, hay menos salinidad y se desarrollan manglares como los que vemos en la imagen. La vegetación es muy abundante y se crean bosques secos y húmedos en esta región. El mar tropical será muy corto en el mar peruano, pero debemos agradecer que poseemos este tipo de mar. El Perú posee pocas playas de mar cálido, como la playa de Máncora, que no le tiene nada que envidiar a las playas muy conocidas como Acapulco y otras más, que es conocido por la belleza que despide sobre todo en las playas, que también son de agua cálida. Veamos la fauna que posee el mar tropical. Este mar contiene especies como el kamanai, el mero, el tiburón bonito, la tortuga karey, el langostino y las conchas negras. Vemos entonces que poseemos mucha variedad de especies, no solo en el mar frío, sino también en el mar tropical. Recordemos que estas especies que vemos en la imagen no pueden vivir en el mar frío, solo en el mar tropical, lo que hace que el Perú posea dos tipos de mares y en conjunto mucha variedad de especies. Pero nuestro mar suele comportarse raras veces y a estas veces se le han denominado fenómenos. Nuestro mar posee dos fenómenos que alteran la temperatura de nuestro mar. El primero es el fenómeno del Niño, que trae fuertes inundaciones en el norte del Perú y varios huaicos en Lima. Esto ocurre cuando la corriente del Niño pasa su punto límite y llega hasta las costas centrales de Lima y genera un aumento de temperatura de las aguas del mar peruano, provocando lluvias estacionales en la costa. Este fenómeno se presenta cada seis o siete años y provoca inundaciones, enfermedades y hasta la muerte. Este fenómeno es una fase de otro fenómeno mundialmente llamado la oscilación del sur, que contiene dos fases. Una fase caliente, como es el fenómeno del Niño, y otra fase fría, llamada el fenómeno de la Niña. Por ser lo contrario a lo anterior, pues en este fenómeno las aguas no se calientan, se enfrían hasta llegar a 5 grados bajo cero durante cinco meses, produciendo un clima húmedo en la costa y lluvias en la parte andina y amazónica. Muchos geógrafos mencionan que la niña le trae más beneficios al Perú, como el aumento de peces en el mar peruano. Recordemos que estos dos fenómenos son dos fases, que pertenecen a un fenómeno llamado la oscilación del sur. Por un lado la fase caliente, que es el fenómeno del niño, y por otro lado la fase fría, que es el fenómeno de la Niña. Para comprender un poco más, vamos a ver un video. El fenómeno del Niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno? ¿Y por qué le dicen el Niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el Niño y la lluvia mismas son fenómenos meteorológicos. El nombre del Niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al Niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el Niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alicios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico. Alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente al evaporarse y condensarse le da a esa parte de Oceanía y hacia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alicios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a Niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico, más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alicios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumula en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400 mil bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el océano pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Bueno, eso sería todo y hasta la próxima clase.